WOLA NOMATETES Aquí estamos en Majo... Majo... A ver, ¿cómo se llama? Majorariato Museum A ver, este video Lo estoy haciendo Lo voy a hacer muy, muy de nada Comparado con los otros que yo he hecho Y... Este... Me baso un poco en el youtuber de Alba Majo, que lo tendrán en la descripción Ay Dios mío, ¿cómo hago el tonto a veces? Bueno, estarán en la descripción Que subió un video Ayer creo que fue Bueno, ayer, para la fecha que estoy grabando Esto, que es el 10 Ay Dios mío, esto no se puede poner No se puede cambiar la música, por Dios Bueno, da igual Ehm... Que subió un video ayer De... que se llama The Swim Garden Y dejo que ahí estaba el... ¿Cómo se llama? Por Dios, no sé hablar No, 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 no tengo A ver, ¿qué? En la descripción estaba su... El link de descarga de... Majo... A ver si lo puedo pronunciar algún día Majorariato Museum Me siento muy difícil pronunciar eso Bueno, eh... Mouse, mover cámara Eh... Clic izquierdo Mostrar información Clic... De nuevo para cerrarla Scroll World Eh... No tengo ni idea que es scroll world Perdón, pero es que mi inglés es muy malo W, A, S, D Es para movernos Si... Perdón Eh... El espacio es para saltar Y el scroll world Ah... El... Botón central es para... Para... Para scrollar al inform... LOL Me gustan mucho los pases What? Un montón de esto Aparte de la música que a mi me gusta bastante del clásico Vale... ¿Dale? ¿Dale? No pasa conmigo Majotori... Majorarriato... Es que digo Majotori Porque es el juego Una de los juegos que este tipo tiene Majorarriato Museum Realizado en 2017 Uh... Un año Plataforma esa ya lo tienen Es un museo virtual Ilustrado con imágenes Información de los juegos Desarrollados por Majoriara Majora ariato perdón pero es que no se pronuncia su nombre y su juego como una introducción ahí tiene el link de la licencia la música aquí por si acaso si quiere la música los efectos del sonido ahí tienen las páginas y van y ahora qué pasa si pulso por ejemplo ah claro la rueda de ratones para subir y bajar por eso dice scroll ah bueno bueno que bonito me gusta un montón esto sketch de imágenes de mariposas una m de más majoria m voy a decir m porque si no primer sketch de imagen del logo de esta empresa de esta empresa se considera empezar desarrolladora de videojuegos estos son como las formas de las m mola bastante uy este es el juego más autórico que es con lo que me confundo pero quiero mirar primero esto esta música clásica así y esto que es el cone peón posicionado enfrente de la del póster de x x pobit en almería 2017 almería españa claramente mira quién es esa pero bueno o quién es what? hola? Majorariato es una empresa de desarrolladores de videojuegos la empresa española empezó en diciembre de 2010 con su primer lanzamiento para trabajar no para no su primer lanzamiento por alba majo y c navarro se nos saque cerfero bueno... ellos empezaron a trabajar en... aquí lo voy dejando así si quieren mirarlo pero es que yo quiero mirar todo de a una se puede decir quiero grabarlo todo en un video Este es el tío que yo digo, que tiene un canal y está en la descripción, o al final de este vídeo. Vamos a correr, una pintura desnuda de Alba Maho, completamente desnuda. Esto no se que es, ah estos son sus juegos creo, porque ese es otro juego de esta desarrolladora. Mahotori, Konipion, que supongo que es el nombre. Eh, vale, Mahotoreto estando divertidos y serios en el festival de los juegos 2016 en Bilbao. Uy, aquí, acepto. Vamos a ir por aquí. ¿Por qué por aquí? Porque hay papapap... no sé, me lío. Estefan Schmidlin, no tengo ni idea como pronunciar eso. No, no, traducir, uff. ¿Cómo estoy con el español? ¿Y el inglés? Eh, jugando a Mahotori en Masse, Berlín, 2017. Uh, mola. Hay un tío que jugó en... vale. Me gustaría jugar a este juego, a Mahotori. Supongo que esperaré a alguna rebaja de esta, aunque creo que ya se puso en rebaja hace poco, pero no sé. Alba en Majot. Eh... Wishing... 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 No me acuerdo... Casifican, perdón. Para el... Lariat... Eh, vale, no tengo ni idea Casifican. En inglés, aquí está. Nulo. En su... No sé que Casifican. Pero bueno, ahí tienen la imagen a ver si a alguien le apetece derrocir. ¿Esto qué es? Con el peón cosplayada... Como Sakura... Pudaba... Persona 5... De Majorariato. Estando en el salón de manga... De Valencia. Uy, le voy a decir Barcelona. A ver, ¿qué es esto? El primer Majoriariato... Majo... Perdón por no pronunciar bien el nombre, pero... Es que yo no sé mucho esto. Majorariato. Estando en la convención de salón del manga de... Jerez. O Jerez. No sé cómo es. No me sé muchos lugares de España. Mira que estoy en España. Con Conipión... Sentado detrás... Showcasing... Mostrando, supongo. Una versión en desarrollo de Majotori. 2016. ¿En qué? En Jerez. Cadiz. O Jerez. Creo que es Jerez. Esto es para bajar y subir, pero no sé si... Voy a subirme así, porque... Espero... Vamos a bajar. No sé cómo... Me gusta mucho con eso de aquí de la... Cómo... Tampoco... Es que esta canción me encanta... Este fue el primer juego, ¿no? Que intentaron... Después de una versión... De... Wendergarten, el logo usado en diferentes colores. Este me gustaría, no sé si está todavía en el juego, pero bueno. Una de las inter... iteraciones... No sé qué es la que hay iteraciones en español, de la familia en el salón. Uy, es verdad, es por aquí. Una de las iteraciones de los niños Garten, de la clase de niños, de guardería, de infantil. Esto, no sé por qué me suena. El proper, una pieza de... una sola pieza de conceptual de arte producido. Y proper no sé qué significamos. Es una de las... twins. Que es el nombre de esos, que no sé qué es. En su... elvis. Paladín, en su forma élfica paladina. Lariat, en su... Lariat creo que era de Mahotori. Suena, pero bueno. En su forma de bruja. Orlando en un suite. Y uno de los twins, en su pijama. Me encanta eso. Bueno, mi imagen es un poco random. Una de las iteraciones de los... Vale, creo que es lo exacto. Sí, es lo mismo, pero... Bueno, no es lo mismo. No sé cómo tiene que tiene ahí... Una clase y aquí tiene cositas en el fondo y... Una de las iteraciones de Lina. Y... Taris. Bedroom. La... La habitación de Taris. Una pieza... No sé cómo se pronuncia. Eh... Pronuncia. Cómo se... Escribiría. Creo que es habitación. No entenderán más personas así. El primer... Atem... El primer logo de... Twindergarten. Quiero jugar a este juego. Me está dando ganas, eh. De jugar a este juego. Me da que no conocía este juego de estos tíos. Bueno, de este tío. No sé si son varios. Supongo que son varios. Múltiples estilos de... La iteración de... Oraldo. Orlando, digo. Lina y... El padre de... De Taris. De Taris. De Taris. Múltiples... Estilos de Lina. Una pieza de las... Twins. Principales características. La... Uff. Que me atrasoido lo... Lo dije. Una de las... Principales características de los Twins. Que no sé qué es Twins. Pero bueno. Vamos a ver un poco aquí. Múltiples estilos de... Julieta. O Sculieta. Eh... La profesora de... Infantil. Múltiples estilos de... El área... Principal. Creo que estos nada más son... Si, la principal... El protagonista de la historia. Si, creo que... Nada más estos son... Múltiples estilos de un personaje. Así que bueno. Voy a pasarlo... Más o menos rapidillo. ¿Loguercia? No sé. A ver. Ahí dicen un poco de qué son cada uno. O de dónde vienen. Ahí tienen... Por si quieren leer. Básicamente. Que yo voy a pasar un poco de estos. Porque... Mmm... Sinceramente no me apetece ahora mismo. Creo que aquí... No lo leí todo. Pero bueno. Este no es lo mismo que ese. Me acabé de fijar. Es el estilo de... Uno de los... De las clases de la guardería. Ah, no. No es el mismo. Como... La forma de pelo es distinta. Pero se parece mucho a la cara. Para mí. Uno de los perros van... A ver. Este está así. Dari. Estos son los mismos. Ah, no. Con pelo... Distinto y cositas así. Este no es... Voy a pasar esto de nuevo. Por si acaso si... A ver si me habré pasado... Uh... Este modelo me gustó mucho. Me gustó mucho así de pelo. Pero bueno. Esos son cosas personajes. Tampoco es que tengo muchas ganas de leer inglés. Porque acá es jugar a... Delta Room. Y eso de las traducciones en inglés. Esto es lo mismo. Pero en diferente color. Mmm... Esta sería la traducción. Muy bien leer. Se desabrió... El desarrollo... El desarrollo... Se paró en... 2015. Cuando Alba el Majo... Decidió desarrollar... Un... Pequeño juego... Que él... Podría... Terminar... Por sí mismo. Empezando... El desarrollo de Mahotori. El futuro de... El futuro de... Twindergarten... Es incierto. Y... Y en las... Y en las... Pro... Mmm... Ellos realizaron el proyecto... Que estaba demasiado... Ambicioso. Para tomar... Su primer juego. Pero... Ellos... Estil... Tengo que mirar otra traducción. Porque tampoco lo sé. Mira que en... Delta Room... Lo aparece un montón. Deberían gustar... Eh... Les gustaría... Volver... A hacerlo... Eh... Les gustaría... A hacerlo... Es decir... Creo que... Dejaron de hacer... Este proyecto. Esto que es... Una de las interacciones de... La calle... De la calle principal... De su... Uy... De su... Camino... Hacia la... Guardería. Oh... La animación. Una animación de esta. Supongo. Si. Un spray de las animaciones de... 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 Como... Camina... Lina. Me encanta ver las cosas así. Porque son... Super... Super... Ouch. ¿Desde cuantos? Bueno. Vale. El primer... Atem... Eso era... No me acuerdo que era. Pero... Sé lo que se explicaba. Ha estado dividido en... Partes del... Cuerpo de... Orlando. En... Piezas. Para... Hacer... La animación del esqueleto. Aquí son como los... Bocitos para... Y los storyboard... Para hacer las escenas y todo eso. ¿Mafia? Alguna mafia... Alguna mafia... Mimbra mafia rompió... Dentro de la... De la casa de Orlando. Bueno. Vale. Mira. Y aquí está... Que el área... Creo que es de... Mahotori también, eh. Creo que lo reutilizó. Bueno. Reutilizar entre muchas comillas. Porque... Cambió mucho el estilo. Un screenshot del... Prototipo de... Que... Como se veía... Tarín. Ajá. En su... Forma fantástica. Mmm... Vale. A ver qué pone aquí. Una de las instalaciones del... Exterior de la familia de... De la... Casa de Familia. Ah, que está en español. Yo tengo los juguetes. Así que yo digo... Lo que es trampa. Y lo que no. Un screenshot... Esto es por la área que también estuviera en español, eh. Entiendo que en inglés estuviera... De llegar a más gente. Pero... Si estuviera en español... Me hubiera gustado más. Pero bueno. Eso ya... Eh... Como quiera. Un screenshot del... Ren Pi. El prototipo de Ren Pi. Mostrando a... Laria. Tari. Lina. Nail. Y... Tony. Hablando de... La guardería... De la clase de guardería en el primer día. Eh... La... La capción... Red... Lo... Ah... Eso es lo que dice... En... Inglés. Pero bueno. Me vale más... Español. No seas tonto. Uy... ¿Cómo se diga en inglés? Dot... B... Cero... No... Bueno... Eh... No se... No se puede... Nacer a la vez. Si se puede. Pero bueno. Aunque eso son los pensamientos de las personas y todo. Eh... La screenshot de Ren Pi. El prototipo de Ren Pi. Mostrando a Tari. Lina. Y Orlando. Enfrente de... Julieta. O Julia. O... Julieta. En las puertas. En las entradas de la guardería. Aparte. Son... Aparta. Son mías. Me encanta la serie ahí de... ¿Qué haces? Es que me hace mucha gracia esa cara de... ¿Qué haces? Vale. Esa animación me encanta. Porque me está haciendo mucha gracia. Una screenshot de Ren Pi. El prototipo de Ren Pi. Mostrando a... Orlando. Hablando con Lina. En la... En la escena de apertura. Orlando. Ya están aquí. Vamos a ver esto. Una animación de... Como... Caminar. Errónea de... Como... Caminaba. Un fallo se podría decir de... De animación... De que Orlando iba caminando. Mientras estaba... En la pose de sentado. Que raro se ve esto, por dios. Es super raro. Hay... Un... Concepto temprano de la... Escripción del... Como sería el juego. O como pintaría el juego. A mi me gustaría... Me hubiera gustado que... Termina el proyecto. Esto es una... Escripción del desarrollo... De... Como mostraba... Orlando. Hablando con... 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 ¿Quién era? Con Lina. En la escena de apertura. En el... ¿Cómo se llama? En el... Unity. Ya están. Aquí es lo mismo, pero... Ahí están las letras. Supongo que aquí habrán quitado eso. Lo habrán movido un poco. No sé cómo sería. Yo no soy desarrollador de videojuego. Un... Desarrollo de... Una... Una muestra de... Un... Scrimshot. Eso. Que no salía. Un scrimshot en una captura de pantalla. Que no lo dije. En la calle. Mostrando a la... Lauriat, Lina y Tari. Caminando en la calle. Eh... Flamet... No, tampoco. Es... Es... Por... El... Teader Cutens. Por... Las cortinas. Abriéndose. en el mes de desarrollo este estaba decidiendo contextualizar el juego en un como se dice stage, plataforma no se, ya no recuerdo que significa stage perdón, pero stage me suena mucho era plataforma me suena que era plataforma, pero no era plataforma exactamente pero bueno, creando este producto para para un bit más fácil no recuerdo que es el de Kaba esto que vale, un screenshot del desarrollo mostrando a Lando sentado en su cama con un con una interminada interminada animación me encanta eso de este giro tan raro un poco raro una de las instalaciones de de la guardería del patio de los niños de la guardería ¿qué? 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 vale, me... algo así entonces se queda así me gusta bastante sinceramente es como muy de relax LOL son todos esos cuadrados esta imagen no sé cuánto será cuántos píxeles me refiero es decir es decir con bastantes píxeles con bastantes píxeles alicia la cabeza de alicia con el con los vértices usando animación con el esqueleto 2D con el software SPEN esto es como las animaciones de la cabeza supongo un ejemplo del giro de la cabeza usando un creador de movimiento 3D con efectos en 2D con no con 3 un efecto 3D con assets con no me acuerdo 2D esto 2D con imágenes 2D se introduciría algo así no sé un conceptuo un conceptuo un concepto animado de de la prueba como sería jugar con a ver de Tari jugando con un juguete una de las de de la guardería el patio de la guardería el lugar donde Roof o de no sé qué es Roof pero bueno un desarrollo del scrimshot de cómo se mostraría Tari Lina mostrando a Tari Lina y Orlando caminando hacia por la calle hacia la guardería con el logo del recuo este es como el primer logo me resulta muy raro porque no sé las proporciones me resulta un pelín raras estas pero bueno tengo curiosidad es decir esto está rojo verde ¿no? tengo curiosidad de cuál va a ser ese está parpeando ¿no? bueno para eso supongo que es un bug espero que sea un bug rojo y amarillo me gusta más verde me gusta mucho más verde tengo curiosidad aquí se puede buggear y pulsar abajo no sé si eso va a ser un bug o algo tenga miedo vamos a ver vamos a subir y luego bajar y luego bajaremos por ahí ah puedo pulsar abajo también más autori hay y hay otro piso arriba arriba quiero bajar porque eso está bastante bug necesitan bug pues tengo que reiniciar el juego pero bueno las necesitan no no es un bug que es esto ya un poco más rollo de decir verdad este creo que es Mahotori este es su logo y esto no sé qué es es un tío caminando qué mal rollo me acaba de dar esto por dios no sé es una zona completamente oscura con un símbolo astral porque esto es una estrella el sol voy a suponer que es un sol o esto es un sol y la luna pero si vi la luna creo que está en Mahotori creo que es un no sé qué es exactamente pensaba que esto era un bug puedo bajar más no bueno vale no me voy a quejar vamos a ir al otro lado no sé cuándo estoy grabando pero es que me da igual yo quiero hacer todo esto lo más relajado posible sin mucho estrés hablando lo más normalito y ya está Mahotori el juego que me quiero comprar el piano por ahí un arte promocional del Ava y Laria si tiene el mismo nombre creando por un Dale no sé qué es acá esto qué es Laria Laria por Nicola Strip Trivia Quedado por Alba Majo vale y un meme esa cara me encanta por Dios un meme de que se dice getting loser we are coming running life se podría decir ven loser o perdedor vamos a ir a vidas no sé no sé cómo traducir eso running no tenía que bueno sí sé que se explica pero no sé se ha empleado a tantas cosas que no sé cómo traducir ya de un sitio de las primeras Laria Dakimakura creado por Alba Majo que son almohada vale eh me encanta esa cara de pervertido por Dios me encanta esa es que me encanta esa cara de pervertido y este también a los ven pa' acá guapi tengo caramelos me imagino así algo así what el primer rule 34 existente de una pornografía de no no hay obsesión ilustrado de Mahotori ahí la rule 34 que bonita es por Dios sexualización de los personajes la ver la versión de Mahotori echando sal es un meme echando sal en el cual te está diciendo que todas estas son respuestas malas ay Dios mío si aquí tengo que ver cosas what bueno pues ahora tengo un niño no sé quitar esto vamos a probar cosas hola ¿dónde pongo esto? ahí si puedo seleccionar las cosas ¿no? no no puedo seleccionar no puedo ver las cosas y esto se quedó oscuro ay que bonito ay que bonito ¿cómo me quito esto? lo cogí sin querer oye oye que lo cogí sin querer lo puedes poner de nuevo por fin que quiero quitarlo no sé cómo se quita estoy probando todas las teclas si no reinicio el juego tampoco no me importa que yo no tengo mucha idea en esto a ver vamos a probar con el interno a ver si puedo tirar algo si puedo saltar vamos a bajar a ver si puedo tirar algo eso es como si tuviera un error porque eso creo que sí que está para que tú puedas ver eso pero no puedo seleccionar las cosas oye pues bueno creo que volvemos en un momento así que porque no sé cómo quitar esto así que en one minute vale hemos vuelto y no voy a coger eso ya porque no sé cómo no lo voy a hacer ni siquiera click pues quiero play of the game un meme de Mahodori mostrando basado en Overwatch era play of the game del area play of the game estás equivocado de Mahodori esto creo que sí es el promocional arte promocional desarrollado de epic tengo ni idea qué es con varias características what what quiero jugar ya este juego quiero ver qué pasa un arte promocional mostrando las múltiples características las cartas de características de cada juego vale y un pepe niño un pepe niño del area un meme una imagen del meme bueno una imagen un meme basado en el pique rick de rick and mortars un humano molón jugando al móvil la versión móvil de Mahotori mallorca y eso eso me encanta lo hazme caso no este es el tío alba majo posicionado debajo de un puente con la señal que dice pregúnteme un trivial pregúnteme un trivial para dinero para yo conseguir dinero y vestida de la tía esta que hace preguntas notable youtuber wilywoolz como que se es el nombre conocido su resemplado ya que es va a ver si conto que es un tweet sobre Mahotori conocido youtuber esta guay me mola eso no es que ahí pone esta guay y esta guay eso también pero bueno dos Mahotori fan de Mahotori y amigos de con camisetas personalizadas para dar a Mallorca Games uy que es esto y eso bueno eso que es Mahotori empieza a mostrarse en la esport bar en esport bar en bar de valencia como así con una imagen de valencia supongo que sería una promoción más grande de Hirosee una imagen de Connie Pion después de hacer las características de Mahotori Connie era la creadora y quien entró al equipo de Mahorari a todo es decir un equipo vestiendo un bueno poniéndose una caja de galletas en la cabeza como sombrero una imagen de Trasto el perro de Alba de deseas no sé qué es en 2015 después de que Oliver fuera despedido no sé qué se le cae eso un fanart de la como una de esta hada de The Legend of the Ocarina of Time aquí hay muchas imanes que hay que mentir voy a pasar de leer todo esto aunque más Autori me llame mucho la atención dudo que haga todo eso un arte promocional de el área en el cual le da dos diferentes rutas que puede elegir Alba Alba supongo que es este personaje es como bueno te conviertes en no sé te casas no sé qué es esto y no es malo te conviertes en la cenicienta creo que era o quién era esta tía que era que se casó con un príncipe y era siempre una cenicienta cenicienta creo que era un viejo gráfico como era los viejos gráficos usando usados en el primer release era entrega entrega no sé ya me acuerdo como es esto una versión inanimada de Mahotori vale esto ya lo vi este también lo vi bueno aquí voy a poner así como si estuviéramos caminando para quien quiera verlo porque el paso de leer bueno si voy a leer alguno si si son los personajes de Mahotori esto también lariath en la sombra proyectada por la luna la sombra de lariath proyectada por la luna el Mahotori el icono de Mahotori uh supongo que está en steam bueno no es que suponga es que ya lo he visto en steam es decir cuando lo descargas se ve eso ven bueno pero compraré lo más probable o cuando pueda el poster promocional de Abba y lariat mmm starring Abba lariat and many many more creado por lariat la bruja y alba majo yo me estoy liando porque estoy leyendo Abba que supongo que es el personaje que aparece o el personaje principal no sé cómo es ni siquiera y Alba que es el desarrollador al menos uno de desarrolladores un poste promocional donde aparece lariat barbara car laisy anelza y se lee barbara car laisy anelza vale empieza star no tengo idea quedado por lariat la bruja y alba majo presentado por majo tori majo majo rariato por dios tengo curiosidad este juego será actualizado a ver si le llega al alba majo creo que da igual tendrá en su canal en la descripción alba majo espero que le llegue esta parte por lo menos tengo curiosidad le llegará tendrá actualizaciones porque tampoco es que sepa mucho de este juego me llama la atención un cartel promocional de chubasa diciendo chubasa y algunos más o algo más y aquí es lo mismo es como se podría decir los carteles promocionales diciendo mira aquí está ava el personaje de ava y la área y mucho más estas cuatro tipas estas cuatro tías y la bruja como que es la bruja y mucho más esta tía y mucho más este tío o este tía puede ser no tengo un tío fatima fatima y mucho más gloria y mucho más me está gustando esto me suena que está traducido al español así que yo no me voy a quejar coni y mucho más que pone aquí héctor y ingrid eso me suena héctor y mucho más y mucho más majotori el símbolo de majotori sí ahí si quieren lealos porque yo paso a leerlo creo que esto ya no sé si ya lo mostré no sé creo que ya mostré todo lo que está aquí pues ya volvemos al principio aquí me faltaban unas maneras si no recuerdo mal es decir por ahí oh esto no lo había visto tampoco ¿esto qué es? por dios ¿esto puede ser más largo o qué? he creado con la traducción de vale ahí si es verdad voy a pasar un poco de esto ¿me gustaría leerlo? sí pero ahora mismo quiero mirar toda la sala en un solo video y paso de de subir un video que dure dos horas estas son todas las letras ¿no? bueno sí me gustan me gustan bastante la mayoría estas no me gustan nada las negras no me gustan y esa bolsa tampoco me gusta nada pero las colorías como que me gustan más porque resaltan claramente y tienen pinta que tienen que ver con este tema eso no sé qué es este juego a ver si también lo miro a ver de qué va creo que ya he mostrado todo aquí había bastante poco comparado con los otros lugares ¿en serio que hay otra sala? ¿en serio? ¿what? la primera imagen realizada por un juego corto mostrando a un perro no father no tengo niña que se fica que eso también aparece un montón en el tarún información sobre relevante desarrollado por alba majo y con impío con impío es la tía creo el tío desarrollando tiene un pájaro en la cabeza tiene un pájaro la habitación de valencia donde ellos estaban desarrollando los juegos desarrollando los juegos no sé si todavía estarán por ahí pero bueno el primer batch no sé qué se fica de todos los majoreatos basado en cartas ah el esto de lo típico que te dan como de publicidad se podría decir bueno es que me encanta la cara el tío por dios alba majo con un vestido de una bruja de majorariato estando en la games and symphonies oh eso yo quiero estar me gustaría pero estamos muy lejos yo vivo en canarias así que me quedo muy muy lejos valencia bueno españa la península en general mira bastante lejos esto ya lo miramos ya lo miramos ya lo miramos la más fuerte de esa sala creo si ah no pensaba caerme pero bueno vamos a correr por aquí porque creo que por aquí también se puede subir ok 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 bueno creo que estamos bastante cerca de terminar eh gol golfin en over en over este se parece a ese juego vale vale si ya se cual es este no se que tendrá de especial porque normalmente tienen que tener algo de especial realizado en 2018 va a ir de lo que quieran no se que tienen de especial porque aparte de que ya es por si este es otro rule 34 ah primer ah no no entiendo por qué vi cosas bueno vale nada primer fanart de de gol of overeat con alba maho quedador por scarlet y ahí los juegos vale vale ahí no se que lo le voy a mostrar porque ahí lo leí una cosa realmente es un juego bastante infrutante lo importante es esto ven todos estos juegos ¿no? este juego se volvió muy muy famoso yo lo sé que me mola mucho pero creo que dejan de meter actualizaciones mira el minecraft eh title shows aún se lo que hayan hablar el battle stage lol cuando estaba la misión outbreak eso fue a inicios de este año si no recuerdo mal starcraft 2 overwatch GTA 5 world of warcraft este juego ear hear hearstone dota 2 firecry 2 golfing over y lol porque para superar a juegos como firecraft 5 dota 2 y hearstone que lleva años overwatch starcraft 2 todos estos juegos bueno minecraft no es tan tan boom pero para superar tantos juegos tuvo que gustar a ver que dice una descripción de la ruta difícil una de las opciones uno de los caminos opcionales vale la final de la ruta esto no se que es la ruta con el la bruja ella estaba aprendendose está en el tiempo para salvar su bola de una caída ah esta bola de una caída vale esto creo que está en el propio juego paso a traducir esto ya yo ya cuando perdón pero es que yo cuando ya leo mucho inglés yo ya me harto de traducir voy a ver las imágenes y ya está casi esto que es una recepción visual de los pasos de los jugadores cuando empiezan a jugar go over it con alba maho los coreanos jugaron a esto lol estaban super felices por favor matenme porque juego esta mierda básicamente al menos yo me lo imagino así porque sigo jugando porque vale otra imagen de esto no se que tiene especial supongo que lo veré después así que siempre no hay más problemas no se que dije porque estoy estoy ahora mismo mis cosas a ver voy a revisar de nuevo no creo que aquí lo dejo me gusta más aquí porque ya escucho demasiada música así que creo que por aquí lo voy a dejar que no se hablar ya así que me ha gustado mucho me ha gustado mucho este museo virtual igual me gusta un montonazo así que chau chau